Lo mismo lo tenemos aquí delante de pie, ahí con su gorra Estás muy guapo, ¿eh? Sí Más que Justin o menos? Hombre, menos siempre Vale, vale Me queda mucho camino Está al fondo de Madrid Qué maravilla Listo, ¿vale? Que te voy a ir lanzando Parece el opening de Los Serranos Titulares Atención porque hoy se debaten los presupuestos generales, tío Hoy se debaten, bueno Yo Yo Sí Se debaten los presupuestos figuras Se debate de todo y ninguno va pa' cultura Así que que me tiñen el pelo otra vez, ¿verdad? Que mi pelo rosa se ha convertido en interés general Hillary Clinton, culpa de su derrota a los ataques informáticos rusos y al director del FBI Ah, vale Ok, ok Yo, 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 eh Oye, Hillary Es verdad, Pring Le echas la culpa al director del FBI Pero en verdad es tu culpa por hacerlo a destajo Eso te pasa por mirar porno en el trabajo Un hombre se extirpa su ojo biológico para insertarse una cámara Ah, muy normal Yo Ah, bien Era un tipo muy normal con muchos amigos Que además siempre era muy comprometido Le decía, madre mía, clávala Estás parpadeando Y dices, no, es que estoy en modo ráfaga Y tenemos unos oyentes en el estudio Vamos a ponerte lo más difícil Que te digan palabras random Venga Tejado Flamenquín Tenedor Tejado, flamenquín y tenedor Ey Ah, ah, ah Vale, vale, vale Bien, bien, bien Una manita arriba, tío ¿Qué pasa? Vale Tejado, flamenquín y tenedor Ay, que es lo que tengo Que tengo de to Tejado, flamenquín no se rebote Porque parece que como flamenquín en el tejado de chicotes Estoy mezclando todas las palabras Porque tengo demasiadas tablas Flamenquín, tenedor, tejado Mira, bueno Incluso hasta a mí se me olvida Finito Bien, Skone Rapeando en riguroso directo en Andaya En los 40 El campeón del mundo de la batalla de Gallos Está en Andaya Skone Music inspires life El campeón del mundo de la batalla de Gallos 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 La batalla de Gallos